Ha sido, por lo menos diríamos, una jornada picante para la política boliviana, por no decir, de situaciones muy insólitas, Miriam y Paola, porque estamos viendo lo que ocurrió. Cortes de energía eléctrica, cortes del servicio de micrófono, cortes del ascensor y lo demás también. Festejos por un lado, reproches por otro, jornada mínimamente picante para la política boliviana. Pero hay algo más, porque Yalmar Sánchez, que siempre trata de darle la vuelta y buscar algo que no hemos visto, nos lo va a mostrar a continuación en este sector que denominamos Momentos. Bienvenidos. Así comenzamos un nuevo episodio de este sector denominado... Momentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde seguramente si es autoridad, va a aparecer. ¡Comproble la pedida! Tal vez no con tanto detalle, diputado, pero quisiéramos saber quién se olvidó pagar la factura de la luz, por eso empezamos así. Se tuvo que utilizar reflectores para que se lleve adelante la sesión. Yo no sé cómo observaban a todos los que levantaban la mano, pero todo seguía adelante. Y pese a la dificultad, el esfuerzo se notaba. Miren a este grupo de personas que saca de las cajas algo que les está costando armar. Claro, está todo oscuro, pero hay que intentarlo. Son asambleitos que estén de acuerdo, sirvanse de la mano. La esperanza es lo último que se pierde y de repente pasa algo que seguramente puso su corazón muy alegre. Se encienden las luces. Ahora sí, podrán armarlo. Miren al diputado, se siente muy, pero muy feliz por esto. La hoja de coca infaltable en los diputados, aunque los presentes en la parte de arriba, la utilizaban de otra manera. Por ahí dicen que es para el dolor de cabeza. A mí me parece que le dio miedo la oscuridad. Ojalá lo que le aquejaba a esta señora se haya ido. Ya hay luz y se puede ver la cantidad de personas que están en la parte de arriba. Ahí está, los encontramos, era nuestro equipo perdido de prensa. Están grabando más momentos desde otro ángulo. Y mientras los artículos se leen, otros charlan con los chupetes y pasándola muy bien. No atienden nada. Total, mucho no debe importar. Pero a quien sí le importa es a este joven, que recibe instrucciones y acelera su paso. La logística debe salir impecable. Ahí están, aburridos, con el celular en las manos, charlando y ahora que hay luz, el cafecito. Una transmisión en vivo tampoco está de más. ¿Y por qué no hacer partícipe a quien está a tu lado? Miren cómo nos llevamos también. Salude, salude. Qué lindo que se tratan los asambleístas. Y es correcto hablar de quienes no quieren perderse ni un solo detalle. En la testera, en los curules, con la gente haciendo peripecias para tener las mejores tomas. Algunos se dan el tiempo, otros muestran habilidades acrobáticas. Miren, con más de dos celulares. Parece que no le gusta cómo se ve. ¿Habrán grabado bien? Y es que cada esfuerzo tiene su recompensa. Si no vea cómo este diputado le da una mandarina para decirle a esta señorita, lo estás haciendo bien. Ya es hora de comer. Y queremos destacar a quienes se esfuerzan para mantener cómodos a todos ahí dentro. Las que se ponen el peso en los hombros y trabajan tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Despierten, no se duerman. Atentos porque el himno nacional se está cantando. No dirán que es que estamos viviendo. No dirán que es que estamos viviendo. Presidente, no se olvide ver momentos. Sí, sí, hoy. Hoy sale hoy. Perfecto. Bueno, ya nos vamos. Gracias por eso. Trabajamos para ustedes. Hasta la próxima en otro episodio de este sector denominado Momentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nuestros momentos de al día para mostrarle esos detalles que ocurren en esta sesión que por más ha sido irregular en esta jornada. Una manera diferente, compañeros, de ver la política. Exactamente. Y la verdad creo que valía la pena, ¿no es cierto? Porque han sido momentos muy tensos. No se sabía qué iba a pasar. Si los iban a fumigar en cualquier momento después del apagón de luz. Pero bueno, en fin. Ahora sí, por lo menos ellos ya pueden respirar con la misión y el deber cumplido como ellos mismos han señalado. Bueno, es un momento que nos ayuda a sonreír un poco. ¿Qué más nos queda, Miriam y Paola? Los colores de la política boliviana están así en este momento, sobre todo con las noticias que nos da el Parlamento. Y nosotros aquí le hemos mostrado lo que tal vez usted no va a ver en otro lugar. Los detalles. Estas situaciones que son insólitas ahí en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así es, así es. ¿Qué tendremos más adelante, Tufi?